Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, nos encontramos en el AVE, vamos en camino a Madrid, y bueno, son las 6 y 4 de la mañana. ¿Y tú qué, Iván? ¿Cómo te encuentras? Yo nada, yo muy bien, yo me veo por ahí, por el espejo, bueno, por el espejo, es un cristal, el cristal de espejo, y es la primera vez que me monto en el AVE para ir a Madrid. ¡Porque me caigo! Destino Madrid, puerta de atorza. Durante su recorrido, les anunciaremos la llegada a las estaciones con Parana. Por fin hemos llegado a Madrid, hemos llegado con 10 minutos de retraso, pero bueno, son ahora mismo las 9 y media, y mirad qué festín nos vamos a montar ahora mismo. Bueno, es claro que todo, no nos vamos a comer ahora, si no explotamos, pero vamos, con esto hay para rato. Vamos a comer 2, ¿no? O 3. Nos cuantos. Y bueno, nos espera un día lleno de emociones, como todo el Tinder, así que nada, poco a poco, ireis viendo todo lo que vamos a ver, porque son cosas que no habéis visto en las otras veces que he venido a Madrid. Así que nada, espero que os haya con la obra hecha, y nos vemos ahora. ¡Woo! Bueno, pues estamos, seguimos con el turismo, hemos estado ya en la pensión, hemos visto un poquito como es, después os pondré más algunas imágenes porque es digno de verlo y de hacer un vídeo sobre eso específicamente. Luego hemos ido a comprar cositas también, que después de eso no conseguiremos en el vídeo. Y nada, ahora mismo estamos en Callao. ¡Hostia, qué grande! Unos momentos después. Bueno, pues esta es la entrada, y mirad. ¿Qué es la entrada? Sí. Del hotel. Bueno, ahí tenemos un medio escalón, falta la otra mitad, y por favor, mirad el ascensor. Es como en aquí no hay quien viva, es igualito. Limpio, limpio, ¿eh? Como en la pared. Fijaos los ladrillos pintados, bien puestecitos. Bueno, lo que hay hasta es tuya. Veníse por aquí, veníse por aquí. No, no, por aquí, mirad. Bien puestecito, ¿qué no? Vamos. Apenas se ve de los tíos. No se va a caer, ¿eh? O sea, es que es todo tan... Ahora os enseñamos el patio, ¿vale? Este patio es donde... Particular. Donde matan a los cerdos. ¿Sabes? Me matan a los cerdos, por ahí hay una escalera, por ahí está Freddy Crude. Encarcelado. Bueno, ahora ha pasado... Y mirad, ahí viene el ascenso. El ascenso es muy grande. Mira. Y el espejo es muy pequeño. ¡Cucu! El espejo es un... Coño. Bueno, ya los botones son nuevos. Dice que están puestos nuevos. Y esto está escrito a mano. Ese a mano, ese lo he escrito con una guiña. Estamos ya en la habitación. Esta es la puerta principal. Y... Nada más entro a la izquierda. Lavabo. Muy útil. Hombre. Escritorio. ¿Vale? Una toallita. Un espejito mágico. El mejor espejo que hay. Y cama de matrimonio. Jazz. Para dormir va a ser curioso. Sí. En fin, tenemos ahí una pequeña mesita. No sé para qué. Esa solo es lo que es diferente. Creo yo que es... A lo mejor va a bajar. Un pasadizo o algo para guardar cosas. Y luego mantas. El único cuadro que hay. Oye, Iván, ¿te das cuenta de que es súper alta? Claro, para ti, ¿no? Te lo he puesto para ti. Y ahora aquí vamos a las vistas. Mira, la cortina viene de... Es exclusiva. Venida de París. Cosida a mano. Abre, abre. Y ahora abrimos por ahí. No, está abierto ya. Por aquí. Falta un picaportillo. El pestillo es muy grande. Lo que pasa que no se... Es pestillo picaporte. Han cogido por el agua que está lloviendo ahora. Bueno, primeramente estoy viendo yo que eso está súper limpio. Eso está muy bien impuesto. Bueno, aquí lo veis todo como súper nuevo. Y mirad qué cute. Tenemos una... De hecho, una sábana. Una cortina de Necos, Necos Champ. Y nada, parece que estamos en la Madrid profunda. Y eso es precioso. Lo de las flores. Flamenco, en plan Sevilla. Y de momento, pues, esto es todo. Bueno, hay un cubo de basura también. Sí, para comer. Como los viejos. ¿Y qué será este alubo? Ostras, pues funciona, ¿eh? ¿Por qué? Pero no sé. Aquí, ¿eh? Bueno, y los enchufes son también de hace sus años. cleanperio, ¿eh? Llegamos de la estación de San Perín y llevo queriendo entrar como 3 o 4 años y siempre estaba cerrada porque únicamente abriendo los fines de semana y yo siempre que venía durante semanas y venía un fin de pues no podía ir por lo que fuera y hoy que justo íbamos a ir y en Google ponía que estaba abierto, está cerrado desde hace 3 días por trabajo de conservación hasta el 2 de mayo, tópaté los pipioles. Así que nada, otro plan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!